6 de la mañana, tengo cargado, a punto de ir a buscar al compa, recién salido de la fábrica, a ver como nos va a oir si no llegamos Torreja no lo dejó ni a armar, uno pongo caña y el primer pinque, vamos a ver que hay, parece peje Torreja, parece un bigote, no peje parece, parece que es peje recién llegado, escucha, mirá, tiró la caña a mi, mirá allá, hermoso, hermoso tamaño Torreja, después de carajo, espectacular, recién llegado, ven ahí Torreja, ahí corro la otra Torreja, vamos a buscar la otra ya bueno compas, ni tiempo a sacar el otro me diste, ese era el pique que se escuchó, mirá, espectacular, dedicado a, este le dedicamos uno a Pablito, ahí está, está laburando pobre Pablito, se la ha perdido Pablo, bueno ahí vamos Torreja entonces, levantó, levantó Torreja, ahí está, es la cantidad, un mate pudimos tomar, de pescado muerto, pero acá están los pejes vivos, así que bien, no importa, no importa, bien, vamos a dedicar a Agustín, ahora salimos con la cámara, para Agustín, vamos a dedicar a Agustín entonces, ahí está, uno palo y palo, no se miente, ¿doblete? no, ah no, me pareció, compa, un mate cada uno tomamos, un mate cada uno mejor, pero es que yo era menos, como así, no mis mismas tomamos, mate igual ¿no? dedicado a? este le dedicamos, a Aguito Ávila que siempre viene, de salud y dediqueme un pescado yo los campanazos, ahí está, ¿estás bien? aguante el canal, están los seguidores de compas, a full campanazo Torreja, casi me den uco, bueno, al Huguito Ávila abrazo Huguito esta reja no me dejó acomodar y estamos acá de vuelta uno es de ahí viene? si, si viene ¿le hizo sonar ese? con fuerza si con fuerza le hizo sonar encima mira que loco tenia ganas no? a la fer seguimos la lista es larga hay que esmerarse a ver si ligan todo vamos a ver entonces esta reja no me deja tomar mate otra no soy yo, esta picando esta reja que esta full acá con los piques si? lindo un poco de mugre también, ah ahí largo la mugre un poquito mas grande lindo, ese tamaño califica ese va bien a esa la vamos a dedicar que nunca le dedique y la otra vez me dedico bien vamos a dedicar el negro mamani a la familia el negro que siempre se porta mamani de la fabrica si, si, el compa, el compañeri un pez saludo este pecito lindo ahí viene los chiquititos están vestidos bueno, pero sigue saliendo guagano peje si, pero son peje guagano este se lo vamos a dedicar a leito catáneo quien es leito catáneo? le gusta la pescaleita a ver cuando se porta nunca lo vi pescando tiene que venir, de flote le gusta tenemos que enganchar una embarcada a leo entonces vamos a ver alguno le tiene que dedicar un bagrero debe tener en la familia como conocido yo conozco un par ahí un bagre amarillo, blanco y frío un bagre pálido encima medio desnutrido medio que se lo están comiendo está guaro ese bagre a ver quien se lo dedica? a este le dedicamos a maldonado a los dos maldonados bueno a los dos hermanos se lo quisieron comer pobrecito después por eso pico fuerte bueno vos no te vas a sentir messi me enchiflaste que onda una revistadita venemos otro miró lindo miró dedicado ah? vamos todavía mando changui sin agua ohhh ahi lo vi ahi lo vi era hora que arrime y a veces viste que mejor tirar mas cerca que se había cortado un ratito una horita cortadengui al balde dedicado a este este le dedicamos al pepo que nos venden la mojarra uuuuuh linda mojarra linda porción un crack compa a ver si se ve jajaja tardío solo alguno si ya casi no hay agua dedicado a este este le dedicamos a que hace rato vamos no se si alguna vez te dijimos acá tenes tita para vos para vos Mati no se si mira pero alguno le va a contar con otro y a poquito vamos sumando despacito bro ahora por el agua que hay demasiado puedo creer que sigue picando va a seguir saliendo el agua esta mirá el cardume de pescado que hay acá no 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 ahí lo vi sabanito lleno se ven todo ahí sabanito ahí viene el peje de torreja peje ahí esta goro ahí esta goro otro dedicación si este goro a ver a quien se lo vamos a dedicar a a Brenda Vanessa bueno a Brenda es de un país vecino de acá la más linda del país vecino de acá de de así que bueno ahí esta para Brenda Vanessa vale estamos con el compa segunda revisada no esta mal el celu gente eh se ve asi eh parece que viene un doblete este goro tenes dos al suelo no se si no viene un doblete si un doblete jajaja todavía me hizo moja cuanto hace que no me ponia el water goro estas pidiendo por favor el water de todo lado adelante que de acá sacamos bueno dedicado este le dedicamos un doblete encima eh ahi esta se ve no? si se ve ahi se ve ahhh a quien me falta de condición decimos alguna se me acorda de alguna que no le dedique nunca a Dieguito Valdine le vamos a dedicar a Dieguito que tiene que volver cuando van a pescar me dicen eh jajaja eso me cada vez me ha parecido a Cache esta mirá Dieguito a ver si pedir permiso ya ya es hora eh un país al toque eh miren para que no vean que no miento se acuerdan de 100 ahí todavía no tiró el doblete y ya tenemos pique voy a ir pensando en la dedicación eh un poco de mugre nomás pero voy a ir pensando a ver a quien ahí viene ahí viene tiene bazón ahí levanto pero como aflojó la tanza a mi que arriba me lo comió también eh si no? algo un poquito más grande no? si porque mirá como me dejó arriba si a veces que el grande se fue eh si pero bueno no vamos a cortar si porque ese está lindo pero no para aflojar la tanza si dedicado a a este le vamos a dedicar a a a no sé si si estará el pini pini corte te acordás? uuuh el pini en algún momento salía a comer asado aunque sea con nosotros bueno ahora ya no nos da bola ese no tiene excusa es porque no quiere porque ese no le tiene que pedir permiso a nadie agarrate ahora eh agarrate que la agarrate que la ah viene con doblete encima encima la mortífera eh viene con doblete viene con doblete uno abriendo la boca viene ahí guarda que volvierta a jugar de río eh a ver uno uno y agata está bien y si te ves se sigue achicando uno bien pareció que uno atrás venía eh me engañó y largó bueno pero uno a uno bro está bien ahí estamos de poquitos pero vamos a dejar el vecino juancito que siempre no hace el aguante bro bueno para jugar entonces dedicado para juancito vengo vengo que se va para el costado que trajiste se va mejorando eh como dice uno que conocido se achicó el matón jaja comido abajo venía doble dedicado a juancito de revisación de juancito un amigo de abrazo juancito que mire los vídeos y sabe que le dedicamos gente y hoy se viene la creciente mucho que no sabemos que no la vieron ahí está, va metiendo agua en el río parándome el juzgue para que se vea que no vino de casa, hoy estaba para cocinar este espectacular Torreja, no sé que vamos a comer pero media mezcla, media rara te va a parecer pero veremos, después va a dar el visto bueno de a poco vamos a ir mostrando que va haciendo Torreja ya preparo la cebolla, batata, papa te voy a sorprender no hay datos que después se nos copian bueno, dale, en un ratito vuelvo amigo, tiene permiso, puede salir en un vídeo el amigo si, no hay problema nombre Leandro acá estamos con el amigo Leandro le usurpamos el lugar, le usurpamos el fuego le usurpamos todo que sepa, lo cruzamos Torreja en vez de decirle buen día le cruzó las dos cañas de una ahí de entrada así que el amigo le dedicamos la comida y la pesca ese ruido pero no se ve, eso es lo bueno porque después me... y media jajaja acá estamos, el amigo, el mate el amigo se cuida, sano las rejas ya saben, sano también quiero ver el primer mordico que me diga la verdad a ver, se ve la lengua uy como esta es pata abierta, menos hay que tener water no pinta ahí va no mienta, eh duro porque fue... un espectáculo Torreja carnicero, recomendable o no eh, frigorífico Belgrano me lo cobra, no me... pero siempre me atienden bien bueno, te cuento va ahí sí, la prima Belén, le mandamos saludos a la prima Belén saludo porque no... te pasaste Torreja está vieron quien está comiendo, no pues yo soy acá entramos a revisar vamos a ver que viene no puedo respirar después de esos cosas ahí viene uy se me quedó el... no Torreja que vi el doblete ya vi el doblete no lo vas a perder no pierdas ese doblete que vi, eh se lo venga aflojado se vio igual andá a buscar ese doblete se vio igual por la mugre viste, primero ya se fue viste que te dije no, no, está, está, está era un triplete entonces yo lo vi primero ahí hoy eran tres eran tres Torreja ahí está, Motörreja ¿sabés a qué se lo vamos a dedicar? ¿a quién? no sé jajaja bueno, a ese no lo conozco vos solo lo conocés se lo vamos a dedicar a la tía Elcita y a Sofi ahí está uno y uno uno y dos va, Motörreja está dedicado a este no, no, no hay ni connects a mi hermano nunca le dedico un video ajá para la negrin o Ariel negrin o Ariel negrin o Ariel ahí está, pavo Nero no acuerda el nombre que es, anote jajaja decía José jaja el otro día compas, no el mismo día miró Arrimó, recién salimos con el guá de la clara, lindo, lindo, con rama incluida. Dedicado a, ahí está, vamos, amigos que se portaron ahí de plátano y de mármol, ahí está, amigos, amo todavía. Bueno, bro, ya son las 5 pero ya no hay sol, vamos ahí llevando hoy. Todo el día, no puedo ser. No digo, recién cargó agua pero, a ver, contame, te dejo ahí, mientras yo arranco a, viene lo peor a la torreja, viene a la torreja con todo el laburito que tiene que pegar ahora acá. Minda cantidad de pecho hoy. Contento, no se queja, a ver si que se va a quejar, a mí que no, lo vas a limpiar con ganas, lo vas a limpiar con ganas. Acá sentadito que nadie te va a joder, agua tenés ahí, arranco. Es el sol lo más que falta, pero bueno. No me vas a creer si te digo que hay, aparte de los pescados y los otros, los mosquitos, bro. Empiezan a salir los mosquitos. ¿De dónde salieron mosquitos? Lástima que el río hoy bajó y se bajó, pero no sé, 300 metros de playa. Ahora, recién metió agua, ahora está como para quedarse, pero bueno, nosotros ya no tenemos que ir. ¿Cuánto, 12 horas? Nos metimos a full. Venimos temprano, hoy pasamos por el Pepo, hoy nos rindió la porción. Gracias Pepo. Gracias Pepo por acordarte siempre nosotros que nos guarda ahí la carnada. Y gracias a él también nos pescamos porque si no, venimos sin nada acá. Hoy, bastante gente hoy. Y para los que tienen miedo de venir y que hay control urbano, hoy ni aparecieron. Ni noticias. Che, gorro. Vengan tranquilos. El guardia te salva, pero te cansa. Torreja. Pero vale la pena el guardia, rinde. Salvó. Tiene. Salvaron a los muchachos hoy, los vecinos también, gorro. Un abrazo ahí a los vecinos. Él nos salvó con el fuego ahí. Con el fuego, con el... La pata para Torreja. Con la pata que me olvidé la pata, traje el guardia y me olvidé la pata. Ahí lo salvó Torreja. Mientras bajó, hicimos la diferencia ahí adentro. Después salimos, seguía saliendo. El día, espectacular. Nublado, con mucha neblina. La comida de Torreja se pasó con el menú. El menú. Espectacular Torreja. Torreja estuvo medio flojo nomás, pero yo comí dos sándwiches. No, aclará. Uno y un cuarto, no llegué ni a uno y medio. Uno nomás. Y empezó el otro y chau. Almó Torreja. Eso que estaba sin comer, eh. Bueno, vamos a mentir, vamos a decir que me estoy cuidando, gorro. A mí está cuidándose Torreja, no quiere decir nada. Bueno, ahí va a hacerle saludar a los muchachos ahí que se portaron, que se hagan. ¿Se quedan un rato más? ¿Eh? Vamos todavía. Si no tiene que venir a buscar. Ah, cierto. Están obligados. Ellos están de temprano. Están obligados, era. Ellos vinieron a cinco y media, se quedaron. ¿De plátano? De plátano y uso. Y de, no, de mármol. No, José Mármol, eh. De calzada, de por allá. Bastante lejos, eh. Lejos, lejos el sobrino. Qué bueno. Se pasaron, eh. Y toda la buena banda. Macanudo, pescaron. Corpantieron con nosotros un momento ahí, nos prestaron fuego. La verdad, de diez. De diez. Ahí suena una campana que no sé cuál es. Ah, creemos que hay caña en el agua todavía. ¿Quedan dos cañitas en el agua? Mientras la torreja limpia ahí a full. Yo creo tres, hay uno que dejó una de más. La torreja está metiendo entonces. No quiero decir quién, pero uno que... A mí que se tiene efecto. ...de hambre que dejó una de más. Quiere redondear la pesca de hoy, me parece. Sí. Un número redondo. No sé cuánto hay torreja, vos tenés que contar. No, hay un experto ahí que está mirando, que comente en el video. ¿Cuántos hay? A mí sí sabe cuántos hay. Que comente cuántos hay, que es experto en contar peces güey. Hay una pasada rapidita, a ver si lo adivina. Que comente. Ya sabe quién es, ya todos saben quién es. Ahí sí sabe. Que diga cuántos hay. Esperamos el comentario ahí abajo. Bueno, ahí estamos. Saludos a todos entonces. Saludos a la gente que nos aguanta. Ya estamos ahí con los videos ahí, nos vamos a poner al día. Correja está con todos los videos acumulando. Correja volvió a pescar, ¿cuántos ha sido? Dos meses. ¿Se acordó de lo que era la pesca? Y está feliz porque tiró un par de tiritos interesantes hoy. Correja, gracias. Creo que volvió a los 60 metros hoy, así que está contento. Ya está para competir, Torrejo. Está para ir al PG2 ahí en cualquier momento. Así que Torrejo, no sé, la próxima salida, no sé dónde vamos a ir. La semana que viene. Dame dos, tres días que se recupere el siático. Y después a donde quiera. La semana que viene entonces. Por ahí sorpresa, ojo. Vemos el destino. Gracias por el aguante, gente. Gracias por el aguante. Demasiado no aguanta, me parece. Espero que les gusten, hay unos videos lindos. Hoy, ¿cuándo se sube esto, Torrejo? Abrazo grande. Y calcularle que... Medio y medio. ¿Se debería ir o marzo? No, vamos a tratar que... Arranca la temporada de burla. Tenemos tres, así que tres necesitas. Uno ya está ahí listo. Creo que hoy, solucionando un problemita, hoy ya está para ustedes uno de Punta Lara. Y en dos semanas tenemos que estar al día con todo lo que tenemos en lista. Así que ya está. Si Dios quiere. Acordate entonces, ¿eh? Sí, sí, ya están ahí. Está Torreja está. Aparte de laburar como locos, dios, no, che. Y de tapar todos los agujeros, está... Torreja. Eso puede botar Milet, Torreja. Está arreglándolo a Milet Gómez. A Milet, ahí lo tenés. Milet Gómez, que tenemos ahí en la fábrica. Como que comer pescado, porque si no, no llegamos a fin de menos. Sí, Milet Gómez. Así que bueno. Le dedicamos también, le mandamos un saludo, que está de vacación en la costa Milet Gómez. ¿Mira video? No, mira los videos, porque no, no lo dejan ir a pescato. Bueno, fue compartir el link. Pero alguno le va a decir, te mando saludos. Te mandalo un saludo, Gómez. Saludo a Pablito también y a toda la muchachada que nos sigue en las redes, que siempre nos hace el aguante. Bueno, hay fundición de vidrio también presente. Sí, nunca, ninguno no hace el aguante, pero igual le mandamos un saludo. Igual le mandamos un saludo a todos. Saludo a todos, hasta Freddy también, ¿o no? ¿Eh? Al jefe sí, ¿cómo no le vamos a mandar un saludo al jefe? No sé si mira también, pero bueno. Al jefe sí, le mandamos un saludo. Ahí estamos. ¿Le vamos a llevar algún peje de rey? ¿Le llevamos? Sí, sí, le llevamos. Bueno, prometido entonces. Correja, ¿nos estamos viendo? Abrazo, gente. La próxima. Suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!